hola hola chiquitores hermosas y hermosas un videito más con el mix de karima y aquí chica estaremos usando aquí como ven pongo una perlita y la llevo hacia la punta este acrílico que estamos que estoy usando es un oro suave y era o sea el color que yo quería yo lo realicé porque tenía un oro suave pero era de 3d y ya no quería que me pasara lo mismo que con el vídeo de araceli que se me demoraba en secar muchísimo el acrílico entonces yo gracias a dios tenía este pigmento y lo use y luego buscando ahí entre los acrílicos como las locas que creen chicas que me voy encontrando de si tenía un acrílico igualito este de la marca de mc no recuerdo ahora la colección pero bueno ni modo ya yo necesitaba resolver y gracias a dios resolvió no estará haciendo o sea algo diferente a todas las uñitas irán iguales menos la del medio que irá de color completo y les quería decir que en la cajita de información está el link de todas las muchachas que están participando pasen por sus canales a ver si ya subieron los vídeos para que vean sus propuestas que ellas trajeron con los mites de las chicas y como siempre les digo este vídeo se explica por sí solo les quería también decir que si no les gusta o sea el diseño recuerden de que nosotros solo le proponemos el camino a transitar lo coge usted porque es la que va a andar con sus uñitas entonces si no les gusta ustedes le quitan ustedes le 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 ponen le cambian el color ustedes deciden cómo llevarlo en sus manos y como siempre les digo ahora sí si son nuevos por aquí suscríbanse activen la campanita para que yo te lo notifique cada vez que suba contenido recuerden que tenemos sorteo internacional déjenme un bonito comentario y nos vamos y nos vemos en otro vídeo y tomás recuerden que en este canal se les quiere de aquí al cielo que se les quiere de aquí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.